Seamos sinceros, Teresa merece algo distinto, mejor. Pero Teresa y yo ya no tenemos nada. No tienes que esconder tus sentimientos, Gastón. Gaspar. Gaspar. Yo sé que aún guardas sentimientos por ella. Bueno, sí. ¿Para qué le voy a mentir? Yo a Teresa aún la amo. Pero lo que no entiendo es que eso está acá. ¿Has hablado con usted? No, no, he venido por mi cuenta. Quiero hacerte una propuesta. ¿Propuesta? Sí. Yo sé que eres un hombre decente, trabajador, alegre. Y que quieres lo mejor para Teresa. Ahora viene maleteo. Pero eso no es suficiente. Teresa ya no es una González. Ahora pertenece a mi clan y como tal necesita estar con alguien a su altura. ¿Y por qué yo no puedo? ¿Por qué no tienes sabolengo, no tienes clase, eres pobre? ¿Por qué tus costumbres y modales son precarios? ¿Por qué siempre estás manchado de grasa? ¿Por qué comes menú de diez soles? ¿Por qué te vistes con ropa corriente? Yo no puedo presentar a Teresa en sociedad del brazo de un hombre como tú. Voy a hacerte una propuesta. Tengo este dinero para ti. Te lo ofrezco. Sé que te va a ayudar y definitivamente la va a ayudar a ella. Dice que Teresa necesita algo mejor, ¿no? Exacto. ¿Y usted me ofrece este dinero? Sé que tomarás la decisión correcta. Veo que eres un hombre sensato. Ay, mi noni. Hola, noni. Tiene sus cositas. En el fondo es buena gente. Buena gente. Yo sé que la Teresa le envió. Si la vieras cómo llevó la Teresa con la camionetaza. Estaba tan linda. Entrego esto. Ella le mandó este incentivo. ¿Qué quiere? Que me vea bien. Pero no sé cómo. No, tranquilo, Gaspar. Tranquilo, tranquilo. Estás en mis manos. Tú, tranquilo. O sea, ya sabes, ¿no? O sea, mi roce con la alta alcurnia. El tiempo que yo he vivido con la noni. O sea, esa vaina me ha dejado secuela y pituquería. ¿Me entiendes? Así que yo sé lo que ella quiere. ¿Sabes lo que estaba pensando? Voy a comprar un carrito y la voy a llevar a la punta. A comer un cevichito, ¿qué? No, 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 Gaspar. No estás entendiendo. ¿No dices que la noni te ha tratado como si fuera una porquería? Sí, pe. Ya, pero vas a seguir siendo la misma porquería. Solo que en cuatro ruedas. Esa no es la forma. ¿Y qué hago? Lo que tú tienes que hacer es invertir ese billete. Entunearte. ¿Me entiendes? Ven a charlarte. Entunearte al araco. ¿Me entiendes? Tienes que vestirte así como la realeza, pe. El traje. ¡El traje! ¡Claro! ¡Tienes razón! Sí, sí, sí. ¿Qué hago? Un favorcito. ¿Puedes quedarte acá? Ya. Voy a ir a la galería para comprar una ropita, pe. Voy a ir con el toque. No, no, tú eres sano. No, que voy a ir con el toque. No seas sano. ¿Cómo galería? No te vas a comprar cualquier cosa en una galería, oye, sanazo. Tú tienes que ponerte así, chévere. ¿Cómo? Algo así para ti, ¿me entiendes? Tienes que... A mi medida. Traje a tu medida. Algo que oculte tu vulgaridad. Habla bien, pe. Mejor no me ayudo ya. No, no. Y yo sé quién nos va a ayudar. ¿Quién? Ramoncito, pe. ¿Quién es Ramon? Ramon es un mestruarista que de vez en cuando me da la mano. Ya puedes bajar, Gaspard. ¿Y qué tienes pensado? Mira, yo tengo pensado... A ver, a ver, a ver. Yo creo que debería ser algo... O sea, necesitamos algo que lo haga subir al hombre un escalón social. Sí. O sea, que lo haga brillar, que le dé ciertos privilegios, ¿me entiendes? Yo pienso que puede ser un smoking verde limón. ¿Verdel limón? ¿Cómo va a ser verde limón? No, no, yo no tengo su gusto de él. Ya, ya, ya. Un rosado oversize tú. ¿Para qué? Antonio Cartagena me vas a decir. Ya. No, pe, no te pases. Morao. Morao. Morao, señor. Morao, pe. ¿Cree que yo estoy cargando la procesión del señor de los milagros? Mira, no lo escuches. Escúchalo a mí. Yo lo que quiero es un termo clásico, ¿ya? Pero que se me haga ver ficho, ¿me entiendes? Que se me vea ficho, pero colores oscuros. Que vaya conmigo. ¿Entiendes? Ya, ya. Listo. Nada más. Listo. Colores oscuros, un corte clásico. Listo, listo, listo. Con todo lo que me has dicho, la tengo clara. La tiene clara. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo sería? Para el viernes. ¿Para el viernes? Viernes. Yo pensé que era más rápido, pero ya no importa. No importa. No, amor, sí, sí importa. Espera un ratito, papá. ¿Qué haces, papá? Tú tienes que pensar, tienes que actuar como un pituco. No sé qué. No, es que tú tienes que imponer. El pituco no pregunta para el cliente. No, el pituco impone. Eh, man, ya, Ramoncito, o sea, nosotros lo necesitamos por día. O sea, no seas random, ¿me entiendes? O sea, ya, o sea, es para hoy, pues. Joel, es imposible. ¿Ah? Con todo lo que tengo que hacer y hacer un traje de alta costura y a medida toma su tiempo. Espera, Ramon, ¿todo por qué has venido con tu camisa de chitara? No seas malo, pero en serio, lo necesitamos por día. Acá no me está ganado, ¿ah? Tiene su billete. ¿Cuánto es? Ya, hoy día. ¿Cuánto cuesta? Para ayer es tarde. Ah, con torteros. Ah, gracias. San Juan, bendito, pero qué elegancia la de Francia. Ya vuelta. ¿Quién será ese elegantoso? Le va a buscar a la Teresita. Ah, ojalá pueda traerla de vuelta a casa. Pero, ¿por qué se ha vestido así? Le quería impresionar, pues, don Gilberto. Sí lo sabré yo. ¿Sí? Gaspar. Vaya, por lo que veo no vienes en modo tamalero. Me imagino que vienes a buscar a Teresita. Está adentro, pasa. Me imagino que vienes a buscar a Teresita. Hola, Teresa. ¿Campar? Perdona que venga sin avisar. Quería darte una sorpresa. ¿Pero qué te pasa? Creí pertinente venir. En persona para invitarte a tomar un café y hablar de nosotros. ¿De qué te has disfrazado? No. No. Ahora soy como tú. Fino. Elegante. Sé que tus gustos han cambiado. Y que ahora te codeas con la Highlight. Pero tranquila. Estoy dispuesto a esforzarme para no desentonar. Esto es una broma. O sea, si quieres ser el payaso del cumpleaños de mi Richard Junior, primero, el cumpleaños es mañana. Y segundo, a mi criatura divina le dan pánico los payasos. Que no soy un payaso. Y que no es una broma. ¿Entonces? ¿No habíamos quedado en algo? Por eso estoy aquí cumpliendo mi palabra. El trato era otro. ¿De qué trato estaba hablando? Del dinero que me dio para poder estar en la altura. Qué gracia insensato. ¿Qué cosa? ¿Dinero? Yo le di plata a él para que se alejara de ti, no para que viniera disfrazado de esto. ¿Cómo? Pero, no sé, yo pensé cuando... ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Yo fui al taller a decirte que te alejaras de pereza porque ella merece a alguien mejor, no a un mecánico de barrio. Ya va, ya te lo digo. Calmémonos un poco. Hagamos de cuenta que esto no pasó. ¿Puedes dejar de hacer como si no sabes? ¿Ah? Si tú has inventado todo esto para humillarme. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a planear algo así? ¿Cómo? Fuiste al taller con el camionetón. Dicen que los pitucos son crueles. Y más si son nuevos ricos. Ese es el problema, que te computas nueva rica. Fuera de mi casa. ¿Mi casa? ¿Mi casa? ¡Largo! Más te vale devolverme el dinero. No se preocupe, que apenas lo tengas se lo devuelvo. ¿Te gastaste toda la plata que te di en esos trapos? Un relojito y un perfume también. Ustedes no aprenden. Apenas tienen un centavo lo gastan en tonterías. Acompaña a la señora a la puerta Claudia. Enseguida, doña Francesca. Conojo la puerta Claudia. Francesca, ¿podemos hablar? Dime. Sí. En privado. ¡Suscríbete al canal!